Gracias por continuar en sintonía en el programa oficial de la familia dominicana y en este momento estoy así como que contento, súper feliz y emocionado porque no todos los días se tiene el placer y el privilegio de contar con una estrella y hoy vamos a compartir roles comunicacionales con un joven que de manera personal admiro y respeto muchísimo. Es un venezolano que a través del tiempo se ha robado el corazón y el cariño de todos los dominicanos. Inició su carrera comunicacional justamente en la ciudad corazón pero a través del tiempo se catapultó en el gusto popular en el plano nacional y hoy estará conduciendo el segmento más sabroso de Buena Noche, la cocinita joven, Steven Scorchet. Steven, adelante. ¡Mi hermano! ¡Qué placer compartir contigo! Mira, qué emoción. Voy a estar aquí en mi casa en Santiago de los Caballeros y, amigo, déjame agradecerte por esa presentación tan bonita que me acabas de dar. Me encanta. Llegaste tarde, pero el cariño es recíproco. Mira, venía de Santo Domingo, amigo. Y tú sabes los tapones y todo eso que ocurre en Santo Domingo para llegar hasta acá. Señores, buena noche. Qué rico estar aquí compartiendo con ustedes hoy en Teleuniverso Cándalo 29. En un ratito vamos a cocinar. Bueno, no sé si yo las haré para estar listas. Más o menos, pero antes de, señores, Steven viene con una gran noticia. Así que de manera breve, señores, o lo hacemos ahora, Ángela, o lo hacemos ahorita, la gran noticia ahorita. Bueno, pues antes de la gran noticia, vamos a dejar la expectativa ahí en el aire. Vete a cocinar. ¿Tú sabes cocinar? Mira, me encanta. Y sobre todo lo que vamos a cocinar el día de hoy. Sí, perfecto. Pues dejo mi segmento favorito en mano del escorche. La cocinita adelante. Vámonos. Señores, y nos encontramos aquí en la cocinita de Buena Noche, acompañado de Haylen Garza. Gainza. Gainza, venezolana. Ella es emprendedora. Tiene un negocio que hace arepas, yarohas, cachapas, comida dominicana y venezolana. Pero además de eso, tiene un negocio aparte. Pero este momento vamos a hablar de tus arepitas. Háblame desde cuándo estás haciendo estas arepas. Oye, tengo más de cinco años trabajando haciendo las arepas. Y ya tengo el privilegio de poderles llegar las mejores arepas a ustedes. Porque ya descubrí cómo le gustan. O sea, le gustan sin masa, crujientes, finitas. Y sobre todo el mejor sabor para ustedes. Sí, porque el dominicano tiene una forma diferente de comerse las arepas. A nosotros nos encantan las arepas con masitas, gruesas. Pero el dominicano le gustan finitas, que se sienta más bien el relleno y no la masa. Exactamente. Aquí no les gusta a ustedes la masa. Yo lo descubrí. Del 100% de las personas que compran arepas siempre se me quejaban. Y fui mejorando. Fui llevándolas al nivel que les gusta a todos. Y ahora son una de las mejores arepas, muy reconocidas. En toda la parte de Susúa, Cabarete, Puerto Plata. ¿Cómo? Te expandiste. Sí, yo trabajo también en las playas los fines de semana. Estoy en las playas con todos los muchachos allá. Ven acá, entonces. Háblame de estas arepitas que tenemos acá. Veo que tienes rellenos diferentes, que tienes mezclas. Por ejemplo, ese que está allí, de carne con queso cheddar. Muy rica. La piden mucho. Esta es carne molida de res de primera con queso cheddar. Tenemos unas acá de camarones. Tengo estas acá que son ensaladas de atún, que son buenísimas. Me encantan, de hecho. Y también tengo para las personas fitness que les gusta cuidarse, unas arepitas a la plancha de zanahoria, de brócoli y con vegetales. La gente vegana también cuenta conmigo para comer sus deliciosas arepas a la plancha con vegetales. Mira que la gente no sabe que las arepas no solamente son de este tipo. También hay arepitas que te cuidan la salud, como esas arepas fitness, por ejemplo. Exacto. Que son, que si con chía, con todo eso. ¿No trajiste de eso hoy para acá con nosotros? No, no les traje. Pero les traje ensalada de atún. Bueno, yo quiero eso. Y esta salsita que está acá, ¿qué es esto? Esa es la famosa salsa de ajo. Ese es el toque técnico que le da el sabor mágico a la arepa. Una arepa sin salsa de ajo no es arepa. Ay, señores, sí. Mira, este es el secreto de una buena arepa. Esa salsita de ajo que me encanta. Hay gente que la hace medio picante, hay gente que la hace más suavecita. ¿Esta cómo es? Esta es suave, sabe ajito, pero es rica. Es muy buena, a la gente le gusta mucho. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Será que me permites probar una de ellas? Claro, la que tú gustes. Elige una. Mira, yo soy fanático a los mariscos y por eso me voy a comer esta que tiene camarón. ¿Yo puedo, Ángela? Sí, ¿dónde está Ángela? Bueno, yo me la voy a comer aquí. Mientras tanto, tú y yo vamos a seguir hablando también de tu otro negocio. Muestra esa arepa porque voy a comer. Ah, mira, enfoca aquí, amigo, para que tú veas. Que se vean los camarones. Venga acá, estos camarones tienen como un color diferente, se ven como súper naranja. ¿Por qué? Súper fresco. Bueno, es el secreto de la casa. ¿Secreto de la casa? Pero, ¿una salsita especial o algo? No, el color se lo doy yo, el color se lo doy yo, pero están muy bien cocinados. ¿Pero tiene un sabor diferente o simplemente es el mismo camarón con un color distinto? Es el mismo camarón, simplemente que yo le pongo algo para que le dé ese color. Ok, pues lo voy a probar, te voy a dar el visto. Ponle la salsita de ajo. Ay, sí, ayúdame. Ven, vamos a ponerle un poquito de salsa de ajo. Ay, Dios mío, mira, me voy a tener que cepillar urgente saliendo de acá. Y me encanta. Listo. A ver, yo te voy a dar el visto bueno. Vamos a ver qué tal. Mmm. Mmm. Ay, se me cayó un camarón, qué dolor. Señora, está buenísima. Me encantó. Oye, ¿dónde podemos conseguirlas aquí en Santiago? Por ahora en delivery, pedidos food, delivery, pedidos ya y Uber food. Pedidos ya, Uber food. Y mi teléfono por WhatsApp. ¿Cuál es? 809-293-6802. Tengo delivery en todo Santiago. Bueno, ya lo saben, señores, pidan sus arepitas con Heileen, que son el final. Las recomiendo yo, Steve Escorcho. Sí, pero ella, además de hacer arepas, tiene un negocio aparte, que a mí me encantó, porque me encanta que seas tan diverso, ¿no? Tienes un negocio de real estate. Sí, sí. También vendes apartamentos, alquileres, háblame de eso. Sí, bueno, realmente ese es muy fuerte. Yo tengo 18 años en el mundo inmobiliario. Tenía una inmobiliaria en Venezuela y ya sabes por cosas de nuestro gobierno. Todos sabemos la historia de Venezuela, pero tú estás aquí triunfando. Amén, sí. Y nada, aquí tengo algunas villas en ventas, en rentas. Algunas personas que quieran vacacionar para Puerto Plata, Susúa, Cabareta, estamos a la orden. Tengo las mejores villas para que ustedes hospeden con su familia, pueden pasar un rico fin de semana con su piscina y algo bastante chévere. Y aquí en Santiago no tienes villas, no tienes un apartamentito. Hay unos en bici, por allí, sí. Mira que a mí me encanta venir a Santiago. Yo vengo muy seguido para acá. Ya te tengo, te los tengo. Ah, bueno, voy a guardar tu número urgente. Señores, y aquí nosotros, mientras yo de gusto de estas arepitas, ustedes sigan disfrutando de la programación de Buenas Noche, mi amor. Qué placer. El placer es mío, corazón. Gracias. Gracias, gracias a todos por invitarme. Sigamos disfrutando, señores.